Buenas, soy Javier Alcinello y vuestro tutor del curso completo de Arduino Partidores de Arduino.es Hoy no vengo a hablarles ni de un nuevo tutorial, ni review, ni nada de ello Vengo a hablarles un poco de mí La razón es que estoy viendo que quizás sea recomendable que sepáis quién soy y cuáles son mis objetivos dentro de este canal de YouTube Lo primero que comentar es que no soy una persona con unas cualidades especiales ni tengo unos conocimientos exagerados de electrónica Tengo unos conocimientos bastante normales pero quiero decir que hay muchísima gente que también tiene estos conocimientos y que simplemente yo lo que estoy haciendo es darlos a conocer En gran parte también he sido, al igual que ustedes, he sido también autodidacta Por lo que básicamente lo que he hecho ha sido unificar toda la información y simplemente pragmararla como a mí me hubiese gustado encontrármela Ya que yo no solamente he encontrado información de forma autodidacta sino también que he recibido una información por parte de la universidad que de forma autodidacta no he llegado a encontrar en ningún momento Simplemente es unido y es dado forma a un proyecto tan y como lo estáis viendo De hecho intento hacerlo para que no sea algo que necesite unos conocimientos previos Es decir, lo digo como si no sepáis nada De tal forma que también podéis saltaros la parte de que si ya lo sabéis no tenéis que verlo Por eso la parte teórica y la parte práctica intento siempre diferenciarla en diferentes vídeos tal que puedas saltarte un vídeo si no lo necesitas o simplemente si lo que necesitas es solamente la parte teórica no tengas que estragarte en la parte práctica Eso es algo importante porque muchas veces nos encontramos un vídeo muy largo que nunca se ajusta a lo que nosotros necesitamos Y bueno, esa es mi forma de actuar dentro de YouTube y quizás el punto diferencial con otros canales También me gustaría hablar un poco de mi historia con el tema de la electrónica Yo entré a la universidad Yo hasta dentro de la universidad no descubrí mi pasión por la electrónica Y bueno, pues yo entré en esta carrera que es Iporta Solidad Yo en principio iba a estudiar un módulo de informática pero por circunstancias del destino terminé pues en esta carrera El primer año solo aprobé programación pero el segundo año dije me voy a poner las pilas y a probarlo todo por lo que empecé a ir a todas las clases Fue yendo a estas clases, en especial a las clases de electrónica y de arquitectura de computadores donde me di cuenta que quizás el tema de electrónica sea más interesante de lo que yo pensaba que fuera También me apunté a una asociación de robótica donde diseñé un robot SIGA Línea como el que, bueno, podéis ver el enlace abajo Simplemente pues no nos dijeron mucho más de lo que veis Simplemente nos dijeron cómo tener que soldarlo Simplemente lo soldamos, aprendí a soldar También hicimos una placa de microcontrolador basado en este microchip 18-45-50 Y aquí fue donde aprendí pues a manejar mi controlador de forma autodidacta En segundo de carrera mi profesor Antonio Luque Un saludo si me estás viendo Pues yo llegaba tarde y me dijo Oye, tú, yo llegaba tarde en el sentido de dos semanas tarde No estoy diciendo de llegar tarde a una clase Sino que yo entré dos semanas tarde porque estaba de vacaciones Y me dijo, tú, ha usado la pizarra Y yo, claro, no había venido a clase Y le dije, oye, es que no he venido a clase Era mi primera clase y tal Y me dijo, mejor Así me aprendes mejor Y efectivamente aprendí mejor Porque aprendí esas dos semanas a base de mar Delante de todo el mundo y en la pizarra Lo que me vino bien fue que Eso no me hubiese estudiado esos primeros días Y creo que fue casi fundamental para el tema de entender Toda la electrónica digital Así que, bueno, pues se lo agradezco muchísimo El tercero fue cuando empezamos a trabajar Con el tema de microcontroladores Pero esta vez el I16F84A Y el I16F88 de microchip ambos, ¿vale? Estos microchips, bueno, pues Ya los vimos de forma más profunda De forma más detallada y tal Y gracias a mi hermano José Carlos Muchas gracias por este programador Conseguí programar este tipo de cacharritos Que podíamos conseguir gratis Estos microchips los podíamos conseguir gratis Por el sistema de samples de microchips Y mi ventaja era que yo trabajaba De forma real Con estos microcontroladores Mientras que todo el mundo Pues trabajaba con un simulador Lo que me llevó a plantearme Algunos problemas que otros No se encontraban Porque era mucho más tedioso Tener un sistema que En un simulador Y tener que estar probando Subiendo tal Con no sé qué programa Mientras que yo simplemente pulsando Prácticamente un botón Ya se me subían todos los datos, ¿no? Entonces, pues aprendí bastante Y me encontré con muchos problemas También, ¿no? Hay que decir, ¿no? Pero estos problemas Son los profesores los que me los pudieron solventar Fue entonces cuando creé mi primer blog de enseñanza Kazus.wordpress.com Tienen también el enlace aquí abajo Y creé estos pingüinos Estos pingüinos Básicamente son como un pequeño arduino Pero como el que veis en pantalla Es exactamente lo que veis Esto es un reloj y dos existencias Esto es justamente lo mínimo necesario Para hacer funcionar un microcontrolador Estas placas las llegué a vender por 12 euros Creo que era por Ebay Y están muy mal diseñadas Como podéis ver Aquellos que entiendan Nunca hagáis una placa así A mí me da vergüenza reconocer que hice esto Pero en mi defensa Yo no sabía hacer la YAU Sino que lo hice Intentando hacerlo Lo mejor que podía De tal forma que, bueno, pues Gracias a este blog Hice un tutorial De un controlador de motor de corriente continua L293 de DST Que fue prácticamente el impulsor De hacer esta serie de video tutoriales Cuando yo empecé a vender estos cacharritos Los chinos Los chicos de ingeniería de China Empezaron a fabricar sus propias placas de arduino Compatibles, por supuesto No originales Pero que también se vendían a 10 euros Eran más baratos Y mejor que estas placas Por lo que durante un tiempo Dejé en el tema de los microcontroladores Y me centré en los estudios Fue cuando empecé a hacer el proyecto final de carrera Contacté con Antonio Luque Y dije que quería ser Un programador mediante wifi De arduino Y me compré, pues La placa wifi Y la placa 1 Y dos semanas después Ni más ni menos Dos semanas después Me llaman De una compañía telefónica Muy importante en España Que me dan una beca Para trabajar en una startup Para que no sepa que es una startup Una startup es una empresa De carácter innovador Naciente Vale Es una empresa que está naciendo Y este carácter innovador Y me pusieron A desarrollar un dispositivo Para medir Los bombos de basura Como estaban de lleno Para así Pues agilizar El tema de la recogida De tal forma Que se optimice El número de viajes Que se hacen Hacia La Hacia el vertedero ¿No? Ya que es un gasto Bastante innecesario Y bueno Para ello Pues ya descubrí Bueno Una de las cualidades Que nos pedían Que tuviera que funcionar Con X-Fi Y durar mucho tiempo Bajo una O sea Usando una batería Entonces Descubrí esta placa El Arduino FIO No es más que un Arduino Que simplemente Tiene la peculiaridad De que No necesitan nada más Para funcionar Simplemente esta placa Tiene su propia gestión De batería Y El microcontrolador Permite O sea Solamente tiene Los utilizadores Para funcionar Para programarlo Tanto por SPI Como FTDI Que se ve Bueno Aquí no Los pines de FTDI Y Pues Funciona a 8 MHz Lo que me permitió Hacer Un dispositivo Tal y como El que me pedían Y modificándolo Con registros Como Sabía que Era justamente Sobre el controlador Podía modificarlo Para hacerlo funcionar Durante 3 años Con el uso De una batería Vale En otro sitio Vendían 7 años Pero Hacían una lectura Al día Mientras que yo Hacía una lectura Cada hora Son 24 lecturas más O sea Que Digamos que 3 años Con esa cantidad De lectura Era algo Que bueno Con un Arduino Es decir Mucha Así que Bueno Estaba muy orgulloso Y a día de hoy Lo que hago Básicamente Es hacer El sistema De prototipado Rápido Trabajo Con internet De las cosas M2M GSM Wifi Bluetooth BDR RFID NFC Trabajo Con todo Este tipo De sistemas De comunicaciones Con un montón De tipo De sensóricas Ya sean De 420 010 05 voltios Sensores digitales Sensores RS32 Y bueno Lo que hago Es simplemente Unificar Todo lo que necesito Mediante una placa De desarrollo De este tipo De desarrollo rápido Que se llama De prototipado rápido Perdón Hago un prototipo Lo más rápido Que puedo Lo pongo a funcionar Selecciono Exactamente Que microcontrolador Voy a necesitar En función De las necesidades Y del llenado De la memoria Y lo que hago Es simplemente Hacer un sistema Lo más económico posible Y con un ruteado Obviamente No estoy hablando Del ruteado este Que vemos aquí Sino un ruteado Más profesional Así que bueno Pues creo que Puedo enseñaros Muchísimas cosas Y espero que Vosotros Estéis dispuestos A aceptar Todas estas enseñanzas Creo que no tengo Más nada que decir Así que Muchísimas gracias Por ver este vídeo Y espero que Os haya servido Para confiar Un poco más en mí O para confiar En mí Si antes No lo hacéis Pues nada No tengo más nada Que decir Muchísimas gracias Por estar ahí Muchísimas gracias Por seguirme Sé que 250 Seguidores No son muchos Pero para mí Es una cantidad Genial Porque yo me imagino Dando clase A 250 personas Y me emociono Así que Espero que este número Crezca Y que confiéis en mí Un saludo Y nos vemos En el próximo tutorial Que es la primera De la próxima lección Que estoy preparando Y creo que va a ser Muy entretenido Un saludo